Hoy toca hacer un ranking muy especial, Guille, y nos hemos fijado en las peores porterías de esta primera división y vamos a ver cuáles son los posibles reemplazos que podríamos meter. Vamos a jugar ya a Mercado de Fichajes, próxima edición, peores porterías de primera. Vamos con ellos. Venga, vamos al lío. Vamos a un ranking muy especial, Guille, no sin antes suscribirse, darle al botón de la campanita y todas esas cosas que se hacen por el mundo de YouTube y en el resto de redes sociales que también las dejamos por aquí arroba la remontada y t para seguirnos y estar un poquito informados más allá de YouTube. Hay que informarse de fútbol y sobre todo hay que entretenerse consumiendo productos de fútbol. Lo hacemos con directos, lo hacemos en Instagram, en Twitter y por supuesto cada día a las una. Bueno, cuando hay Champions o algo se cambia, pero en YouTube siempre. Hoy traemos ranking cinco peores porterías de primera y le buscamos un relevo ya mirando de cara a septiembre, próxima temporada. Hemos querido darle una vueltecita, no solamente vamos a hablar de los peores porteros, que la verdad que teníamos ganas de hacerlo porque creo que merece la pena hablar de ellos, sino que encima, oye, es un poco opinión porque hay que reconocer que hay pocas cosas cerradas ahí, pero son porteros que creemos que por perfil, por precio, bueno, por calidad, encajan en los equipos que vamos a proponer. Hay que ver que, bueno, hay que decir que la Liga Española tiene porterías muy buenas, ¿sí? Porterazos increíbles, aparte de, digamos, los tres grandes, o Black, Teres Egueni y Courtois, Edgar Badia, Unai Simón, Ramiro, porteros de increíble capacidad como por ejemplo, bueno, el del Sevilla, que ha sido un pelotazo, o Dimitrovic, pero es verdad que hay porterías que flaquean Guilla un poquito, hay porterías que flaquean y una, hay que decirlo ya rápidamente, es la del Valencia, Jaume Domènech y Zilesen no dan el nivel. No dan el nivel, es verdad que Zilesen ha estado tocado, es verdad que Zilesen en cuanto pueda andar, prácticamente se va a poner en la portería del equipo de Javi Gracia, pero a día de hoy el portero es Jaume Domènech y no está en su mejor momento. Las cosas como son, yo creo que es un portero que tiene muchos peros y pocos pros, y es un portero que tenemos que buscarle un relevo, Guille, porque no merece ser portero del Valencia, yo creo. Hay que decir que, bueno, Jaume Domènech está siendo titular porque Zilesen ha compaginado a principio de temporada, no estaba en forma, después ha estado lesionado. Javi Gracia le tiene muchas ganas a Zilesen, quiere ponerlo, pero yo si fuese Javi Gracia, que no sé si va a estar en el Valencia en septiembre, lo cual es mucho decir, yo si fuese el Valencia ha fichado un portero, y viendo porteros de la liga y porteros de fuera, yo creo que Jerónimo Rulli, portero argentino, ex de la Real y actualmente portero, suplente no, suplentísimo en el Villarreal, entra un poquito dentro del perfil más joven que Zilesen, Rulli tiene 28, Zilesen 31, y hombre, a mí Rulli me parece un portero de alta talla. Yo creo que puede competir muy bien, en su día en la Real yo me acuerdo que fue un portero muy cotizado, que fue un portero que paraba muy bien y del que hablábamos todos maravillas, porque eso era así, pero es que volviendo un poquito a Jaume, no solamente es que nosotros digamos que es malo porque nos lo parece, es que lleva en 23 partidos 32 goles encajados. Por muy poca defensa que tenga el Valencia, por tener a Diacaví, ahora parece que mejora un poquito también con Ferro por ahí, pero yo creo que el nivel de Jaume no es bueno, y a mí, Jerónimo Rulli, sabiendo que es suplente de Asenjo, sabiendo que tiene ciertos hándicaps que no le dejan progresar, yo creo que el Valencia puede ser un buen destino. Pues sí, la verdad que sí, puede ser un buen destino para Rulli el Valencia, vamos a pasar a la segunda, porterías de la Liga, peores, segundo nivel, la portería del Betis, Claudio Bravo es un porterazo, pero está más tiempo lesionado que en forma, una pena para el Betis, la verdad, que está séptimo, incluso a pesar, podríamos decir, de sus porteros, y está Joel Robles, que está creciendo un poquito ahora, en este último mes de febrero, pero, Guille, para un equipo que sueña con Europa, no da el nivel, te doy datos, lleva Joel Robles 14 partidos, 22 goles en contra, y Claudio Bravo ha jugado 9-16, tampoco es que eso es la cifra para volvérselo. Es que ambos están cerca de dos goles encajados por encuentro, es verdad, aquí no estamos valorando las defensas, que también tienen mucha culpa en esto, lo queremos dejar claro, pero es cierto que Joel no es un portero con el que puedas aspirar a competir a nivel europeo, que yo creo, lo que quiere tener el Betis de cara al año que viene, y ahí ha surgido un nombre, se le vincula, es decir, no solamente lo ponemos nosotros, sino que parece que la portería del Granada, que está muy bien defendida por Ruiz Silva, portero, por cierto, internacional con Portugal, puede llegar al Betis, yo creo que es una opción bastante factible, se le acaba el contrato, va a llegar prácticamente a coste cero, veremos a ver si hay algún tipo de traspaso de por medio, pero lo que está claro es que Ruiz Silva en la portería del Betis a mí me convence bastante. Además, Ruiz Silva tiene 27 años, Joel tiene 30 y Claudio Bravo tiene más. Hay un relevo generacional en la portería, un portero, dice mucha gente en Sevilla, que ya lo de Ruiz Silva contra el Betis, ya está hecho, y es un portero que mejora a Joel, que mejora al actual Bravo, no al Bravo histórico, pero sí mejora al actual Bravo, y es un portero para competir de verdad el Betis con Europa. Lo de Bravo fue una buena apuesta, hablando un pelín de él, porque hay que reconocer que cuando ha estado jugando, sobre todo a principio de temporada, demostró cositas, demostró que tenía, bueno, desde luego un liderazgo absoluto en la defensa del Betis que lo necesitaba, pero es lo que has dicho tú, las lesiones le han lastrado, y venga, vamos con otra portería, Guille, que no está bien defendida, es un portero que ha ido totalmente de más a menos, yo creo, porque empezó siendo una de las revelaciones, hablamos de Jeremías con Alledesma, es verdad que no es el mejor portero, pero sí el que tiene mejor nombre, eso lo tenemos clarísimo aquí en la remontada, y bueno, es que son 20 partidos jugados, 34 goles, complicado así. Es que el Cádiz está recibiendo mucho, el Cádiz que va cuesta abajo, el Cádiz que tiene un problema en portería, recordemos que Zifu, el portero, bueno, extraordinario del Cádiz en segunda, se tuvo que retirar del campo para ser manager del Cádiz en los despachos, porque al Cádiz le sobraban fichas, tenía un overbooking en la plantilla, que no era normal, el portero suplente es David Gil, canterano del equipo cadista, y ficharon como apuesta al argentino, Jeremías con Alledesma, que empezó digamos muy bien, pero ha hecho así, un poquito como la Coca-Cola, se ha disuelto muy rápido, y Alledesma no da el nivel, hemos pensado en un porterazo de segunda, Guille, en Tomeu Nadal del Albacete, ya el Levante lo quiso, y si lo quiere el Levante, el Levante no tiene mal ojo. Cuando Paco López pone el ojo, suele acertar bastante, al final no acabó llegando, la temporada pasada parecía que estaba hecho, desde luego, pero es verdad que Aitor es un porterazo, también hay que reconocerlo, no sé si hubiera llegado para tener un rol principal en el Levante, pero desde luego en este Cádiz puede encajar bien, todo ello yo creo, teniendo en cuenta que el Cádiz consiga la permanencia, al final hablamos de que todos los equipos que vamos a decir hoy, consigan quedarse en la máxima categoría, a mí Tomeu Nadal me parece, de los mejores porteros de segunda división. Es que es de los mejores, es verdad que el Albacete está muy bajo, que el Albacete no sea un equipo compitiendo, para la zona alta, pero ya metió al Albacete, con Ramis casi en playoff, casi asciende a primera con Luis Miguel Ángel Ramis, jugando, capitaneando a la Alavés desde el banquillo, es un porterazo, va bien por arriba, tiene reflejos, es verdad que es un poquito mayor, tiene 32 años, pero oye, para el Cádiz, ni tan mal, portero que se merece, competir alguna vez en su vida, en primera división. Por precio encaja, por cualidades también, oye, podría darse, lo dejamos por aquí el nombre apuntado, vamos Guille con otra portería, que es verdad que está muy, en orden ascendente, dentro de poquito hablaremos en el canal de los Asuna, no tengo ninguna duda, de que al equipo de Arrasate, hay que tratarlo con profundidad aquí, y es una portería defendida por Rubén, por Sergio Herrera, es verdad que hay días que hacen paradones, hay días que el propio Sergio, te salga un partido, pero es que, dejan dudas, al final son porteros, por ejemplo, Sergio lleva 26 goles encajados, en 20 encuentros, y te propongo un nombre, Guille, es un hombre que ya estuvo, en el Osasuna, en la cantera, un hombre que se ha criado, en el conjunto navarro, y es Álvaro Fernández, sub 23, solamente hay dos porteros, sub 23 en la liga, el otro es una y Simón, pero es un porterazo, yo le vería con muy buenos ojos, con Arrasate al mando. Ha entrado en muchos onces de la liga, en la remontada, es porterazo Álvaro Fernández, tiene menos de 23 años, es decir, Osasuna, si lo trae de vuelta, tendría un portero para 10, 12 años en primera. Sí, sí, desde luego que sí, al final, pequeño, el que tenga menos de 23, porque es un portero ya consolidado, en primera división, le estamos metiendo en el Osasuna, pero es verdad que yo creo, que también podría aspirar, a cosas más altas. Para mí es portero en el futuro, de un equipo, a lo mejor en los Champions, pero sí, Europa League, un equipo entre el cuarto, y el octavo, puesto de la tabla, hay que decir, que está hacido, si no me equivoco, en el Huesca, por el Mónaco, debutó con el Mónaco B, ha jugado con el Mónaco B, en promesas, Osasuna, es decir, conoce la casa, pero oye, el Mónaco tuvo buen ojo, y dijo, oye, aquí ha hablado Fernández, que se quede aquí, que este va a explotar. El Mónaco suele tener ojito, con los chavales, hay un tal Mbabe por ahí, que dentro de poco, igual también llega aquí a la liga, y no está nada malo, oye, Lemar también, mira, hace unos meses, nos hubiéramos reído, acuérdate de Lemar, pues Lemar ahora, parece que no es tan malo, como parecía, Guille, última portería, defendida por Roberto, defendida por Masip, dos porteros que nos dejan dudas, es verdad, que a ver, yo creo que hay un salto de nivel, entre Jaume y Joel, y luego los otros tres que hemos dicho, pues fíjate, a mí Masip, a mí Masip no me gusta mucho, es un portero, que suele fallar demasiado, sí, falla, con Masip, hay mucha gente pro Masip, mucha gente muy hater, de Masip, yo, si monto un equipo, a Masip no me lo traigo, me parecía mejor portero, cuando parecía que lo iba a ser, es decir, joven, que ahora, me ha sentado mal un poquito madurar, es de esos jugadores, que llevan mucho tiempo, con una expectación, que a lo mejor, no se le correspondía, y yo creo que, nos lo hemos cargado un poquito, y aquí, oye, es un nombre un poco random, ya avisamos a la gente, que está viendo el vídeo, pero proponemos el nombre de Baslik, cuento yo la primera razón, y la primera es que, a día de hoy ya es suplente, porque hay un tal Bono, que no quiere dejar su portería, pero es que encima, se está dando por hecho en Sevilla, que Dimitrovic está fichado, entonces, si tú tienes a Bono y a Dimitrovic, poco que hacer. Está Bono, titularísimo, casi de los mejores porteros, por revelación actualmente, de toda Europa, y de toda la Champions, está Dimitrovic, que dicen que se ha fichado, a coste cero por el Eibar, y bueno, ya Monchillo, Petri, cuando le preguntan por Baslik, dan largas, en rueda de prensa, Baslik termina contrato, coste cero, es un jugador, un portero, que irrumpió muy fuerte de la liga, cayó un poquito, es verdad, en sus últimas apariciones, con el Sevilla, cayó lesionado, y ahora dice que tiene, oye, pues vitalidad para volver a reinventarse, y ser buen portero, y es verdad que conoce la liga, conoce el producto de España, así que el Valladolid, oye, no le sentaría nada nada mal, y para mí con Baslik, la portería del Valladolid, está mucho mejor cubierta, que por Masip, y por Roberto, que es que a mí no me gusta. Y es un proyecto bastante consolidado, del Valladolid, tiene a Sergio en el banquillo, tiene inversores, como son el propio Ronaldo Nazario, también en presidencia, y es un portero, que como bien decía Guille Casquero, llegaría a coste cero, es importante ahí, porque, bueno, año de COVID, no hace falta que os digamos nada, respecto al tema pasta, y tema la liga, pero el Valladolid, podría tirar ahí de Baslik, a mí me gusta, 30 añitos, decidnos si creéis que hay alguna portería que no está bien cubierta, se me ocurre algún nombre más, la verdad. A mí poquitas, Pacheco, hay porteros buenos en la liga. Hay muy buenos, es que de hecho, mira, hemos hablado de los peores, pero para mí, de los cinco mejores porteros del mundo, mínimo tres juegan aquí, si no cuatro. Totalmente, la verdad que sí, lo dejamos aquí, vídeo de porteros, para seguir con la semana, seguir la remontada del fútbol, Guille, pronto nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!